30 salvadoreños que integraban una red internacional de pornografía infantil fueron presentados ante los tribunales del juzgado Isidro Menéndez luego de ser capturados el pasado viernes en el operativo Ángel Guardián. La Fiscalía General de la República ha presentado solicitud de imposición de medidas en contra de 30 imputados presentes y 4 imputados ausentes a quienes se les atribuye la Comisión de los Delitos de Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes en Pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, el delito de adquisición o posesión de material pornográfico se les atribuye a la Comisión del Delito de Agrupaciones Ilícitas ya que estos forman parte de una organización transnacional que se dedica a la producción, difusión, adquisición y reproducción de material de explotación sexual infantil. Esto se da como resultado de investigaciones que iniciaron en el año 2018 luego de la detención en flagancia de dos personas a quienes se les incautaron equipo del cual se extrajo información y se encontró material pornográfico infantil distribuido a través de diferentes grupos de chat. Consiste en archivos digitales en los que se muestran niños, niñas y adolescentes siendo obligados a realizar actividades de índole sexual con otros niños, adolescentes y adultos vulnerándole sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la representación fiscal ha solicitado que se dicte una instrucción formal con detención provisional ya que en este momento se cuenta con los elementos suficientes para poder seguir con la presente investigación. Estas detenciones forman parte de una primera etapa mientras que investigan alrededor de 80 números telefónicos de salvadoreños involucrados. Informó para la prensa gráfica.com, Faustino Sánchez.